Perros de mi calle, no te asustan ni con los cifers Suelen ser salvajes con los burros del anochecer Escuchas que ladran, enseña que te van a morder Solo se apunta, prepara y tiramos Perros de mi calle, no te asustan ni con los cifers Suelen ser salvajes con los burros del anochecer Escuchas que ladran, enseña que te van a morder Solo se apunta, prepara y tiramos El cielo es un giro, perdido y hasta lo controlo Tus temas son aburridos, todos mirando con morbo Lo tuyo me estorbo, suelo con más sinceridad Y un obelisco de esta fiera, tú en punta de caridad Y el parará, te va a salvar de este veneno Cuatro años tal vez son más y sigo sonándoles vuelo Bendigo, pequeño, soy tu más cruel, dolor de volación Que sigo yendo a clase y empecé a darles escuela La C mayúscula sigue aportando al sello Cuatro barras y clava solito la daga al collo Soy de esos destellos que producen más sobreamor Y en un tema los atropello sin decir soy el mejor Tanto calor en medio de este gran desierto Me la paso moviendo chompas, empecé a contar tantos aciertos Después así, todos atentos, no se alteren Yo estoy entre los que intentan, tú estás entre los que quieren Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor Grandes pasos va corriendo mi escritura La pinta que derramo sobre la malicia pura Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor Grandes pasos va corriendo mi escritura La pinta que derramo sobre la malicia pura Escucho como copia en el plantel de mi vocablo Y este cunte de cabrón es la malicia más que el diablo Yo soy el juego de Satán, mi dirección se encuentra en Roma Yo no obedezco a Medusa, ni aunque me atraiga su aroma Qué obsesión, eso de torturar sin evidencia Puedo ser algo tranquilo, pero engaño a la apariencia El perro que menos ladra es aquel que muerde macizo Sobrevive a la tormenta en la plena creación del fin Salgo en acto, recuerdo con que hay varios en la escena Pero consta que hablando de música, muchos dan pena Soy la crema sin tener que estarme, succionando solo Sin problema voy con todo, con mi clan de polo a polo Yo voy solo Es entrada de un pedo más personal Sin efectorio, sin arreglos, me la de lo natural Tal estilo, no buscaditos desde la cena invictos Será a ser nadie más con este carácter estricto Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor A grandes pasos va corriendo mi escritura La punta que derramo sobre la malicia pura Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor A grandes pasos va corriendo mi escritura La punta que derramo sobre la malicia pura Soy personal, hoy luego mire por segunda opción Ser el mejor de la city, del estado el bicampeón Luego a la segunda cuadra supe que solo era un peón Uno más en el YouTube que intenta ser el campeón No me fío, y solo en pocos panas confío Cuando vas a ver un hit como este puto pinche trío Frío, me mantengo siempre a mi nivel Tú mantente en tus ofertas, juguetito de mate Ni de más ni de menos me sorprende Un micro, una PC se vende En el club no que prefenden Mirar no subir a escala mientras que ustedes descienden Un añito más a mi favor Besos pa' que recuerden Se perra lo que no se puede tener o se puede tener Pero hay que mantener el nivel que no tiene Más quiere tener, pa' lograr tenerlo se tiene que joder Calma, apúntame uno a mi tablero Yo ando en busca de la gente y la gente tras el dinero Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor A grandes pasos va corriendo mi escritura La pregunta que derramo sobre la malicia pura Porque intentan ser lo que no son Y ahora solo son lo que quieren, más no suenan mejor A grandes pasos va corriendo mi escritura La pregunta que derramo sobre la malicia pura ¿Por qué no son si sorprendes por la malicia pura ¿Por qué no son? Gracias.